DRAGON BALL SHINOVERS 2 DRAGON BALL SHINOVERS 2 Vamos a recibir regalos primero de usuarios A ver que es lo que me habéis mandado Vale, joder Si que me habéis mandado cosas Califa, Darkan, Helios Jode Me habéis mandado cositas Me habéis mandado bastantes cositas Bien, pues esto me lo voy a guardar La ropa de Son Goku, pues muchísimas gracias por haberme la Enviado Cangrejo gigante, pues no puedo recibir más Es una verdadera locura todo lo que me enviáis A tanto a Xbox Como a Nintendo como Es una auténtica locura Y nada chicos, en regalo pues no tenemos nada nuevo Yo siempre suelo mirar Que tengo por aquí, no tengo nada nuevo Epa, accesorio Aquí si que tengo algo nuevo, gorro de autoescuela de Piccolo Pero en realidad ya tengo uno de estos Pero bueno, no pasa nada Vale, todos los objetos los tenemos Las superalmas las tenemos todas Siempre hay que revisar un poquito, vale A ver que hay en el juego Y deciros chicos que de este juego Solo nos quedaría Básicamente, antes de empezar los combates Solo nos quedaría Irnos a trofeos, a ver si me carga esto Dragon Ball Xenoverse 2 Y solo nos queda, vale, el completar Los combates libres del modo héroe coliseo Algo que es realmente bastante complicado Puesto que bueno, que tenemos ahí un combate Del modo héroe coliseo, pero que Que bueno, básicamente los combates Son bastante difíciles, nos quedan muy poquitas figuras Y eso ya lo haremos en un directo Vale, en un directo yo creo que lo podríamos hacer Y lo podríamos terminar y finiquitar bien, vale Me gustaría deciros que si queréis instalar mods en el juego Y si queréis instalar Queréis el juego original para PC Bastante barato Lo tenéis en la descripción A través de los links que aparecen en la descripción No solo el Dragon Ball Sino bastantes más juegos, vale Y que podéis disfrutar de ellos, vale En Instant Gaming Así ayudáis bastante al canal De hecho, el día 16 Empezaremos con la serie de Pokémon Aquí en el canal Pues bueno, pues Principal Pokémon Let's Go Serie que voy a subir por capítulos Y que la voy a subir Creo que va a pasar bastante bien la serie Voy a meter en una viciada increíble Y me gustaría que la vieseis Que esa serie la disfrutaseis Dicho esto Vamos a hacer los combates Que os he prometido Decir que un buen like Ayudaría un montón al canal Ayudaría, bueno Una barbaridad Y que últimamente los vídeos Se están subiendo muy tarde Pero Yo confío En que igualmente los veáis Y le deis el apoyo Que corresponde Que se merece, ¿no? Dicho esto Voy a utilizar a Goku Super Saiyan 4 En esta ocasión Yo voy a hacer a Goku Super Saiyan 4 Versus Baby Vegeta, ¿vale? Super Baby Vegeta 2 Vamos a luchar en Planeta Tafol Obviamente Y como no está El mapa del torneo de poder aún Yo pienso Que deberíamos de luchar Con Kefla Y Goku Ultra Instinto Dominado En el mapa De Goku Black Cuando esté el DLC 8 Y esté el mapa del torneo de poder Pues ya se podrá Luchar allí, ¿no? Madre mía Lo que se viene Perfecto Pues Goku está ahí En plan Cachivache No pasa nada Tranquilo, Goku Vamos a intentar ganar A Super Baby Vegeta 2 Pero no es No es No es seguro ¿Vale? Que le ganemos Vale Vamos a intentar Vale Hacer todo lo que hemos aprendido Vale Vale Ahí estamos Esa ha sido buena Esa ha sido buena Esa ha sido buenísima Esa ha sido buenísima Si hay tiempo Podremos probar el combate Al revés Aunque no se si va a haber tiempo Vale Quedo con el Punto Super Dragón Vale Guay 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 Tiene resistencia Tiene bastante resistencia Vamos a intentar Hacerle un Finisher Que tenemos bastante aquí Vale De vida vamos sobraos Vale Me ha dado Ahora me ha dado De vida Lo que viene siendo vida Vida vamos sobraos Este combate épico Se tenía que hacer en el canal Vale Ahora me está O tono me está reventando Vale 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 Ven aquí Ven aquí Ahí he fallado el tiro Me ha dado bastante bien Me está quitando bastante vida Me estoy volviendo nervioso ya Me ha cogido el truco eh Como que me ha cogido el truco Toma Joder Vale Lo tenemos Vale Ahora me ha cogido el Le cojo yo No le hemos dado Pues si le hemos dado Le hemos roto la resistencia Le hemos roto la resistencia Ojo Ojo No le he dado No le he dado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí con el super puño dragón? ¿Qué se tenía que hacer? Algo ha pasado muy chungo eh Vale Vale Tranquilidad Aún me va a ganar No creo Como veis chicos He cambiado la forma de jugar Vale Vale Controladísimo He cambiado la forma de jugar Para combates más épicos Más técnicos Y mejores Y yo creo Que realmente me va bien Vamos a hacer el combate estelar El segundo combate estelar Que nos va a enfrentar A Kefla Contra Goku Ultra Instinto Dominado En esta ocasión Yo voy a ser mi personaje preferido Goku Ultra Instinto Dominado Como tenéis aquí Contra Kefla Y como no está el mapa del torno de poder aún Yo recomiendo Irse al futuro en ruinas Vale Yo recomiendo irse al futuro en ruinas Mapa que realmente Está bastante bien Mapa que es una auténtica pasada Y mapa En el cual vais a disfrutar bastante Y vais a disfrutar de una forma Bárbara Una forma increíble Jugaría otro mapa Pero es que Bueno podemos jugar el planeta sin nombre Vamos a jugar el planeta sin nombre Porque siempre estoy jugando al de Al de Goku Black Que me gusta bastante Vamos en esta ocasión A jugar en el planeta sin nombre A ver que encontramos Vale A ver que hay aquí A ver que cosa Eh Nos solemos encontrar Tenemos ahí Al señor Goku Genial Vale Vamos Ven aquí Ven aquí Kefla Se nos está poniendo chulita Kefla Vale La ha pillado Vale Vale Su esquivamiento También ha sido bueno No pasa nada Tranquilos 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 Vale La ventaja que tenemos Que nos podemos teletransportar Bastante fácil Vale A la vez me ha agarrado bien Pues me ha quitado más vida Que yo a ella Vamos a intentar eliminarla Buenísima esa Buenísima esa Goku No hombre Vamos a recargar aquí Vale Me ha dado Me ha dado Es que es buena la tía Es buena La tía controla La tía controla Es buena Me está quitando bastante vida Vale Toque de meteoros No tiene resistencia Ahí vamos a ganar bastante Bastante margen Estamos igualados Vale Te he pillado ahí No tiro esa MMA Para nada O sea realmente Lo que le he tirado ahí Es una auténtica locura Me piro Vale Aprovechamos para recargar Nuestro ki Vale No viene Ahora viene Vale Fuera Fuera Intentar No agotar la resistencia Vale Me ha dado Aquí me puede ganar Kefla Sin ningún problema Me puede ganar Kefla Espero que no Esperemos que no Vale Me podría ganar Kefla Aunque creo que no Creo que no me va a ganar Vale Aguantamos Aguantamos Ven aquí Ven Me gustan los combates Rápidos Bueno Ahora no me gusta Porque me puede romper La resistencia Si me rompe la resistencia Estoy jodidísimo Vamos para abajo No me sube la resistencia Lo cual puede ser realmente Puede ser realmente increíble Vale Vamos Vale Uf Esta la cosa Buena Uf Menos mal que el puño insofocante Que le he tirado ahí Me ha salvado la vida Pues nos puede ganar aún Pues la ganamos Ha faltado un segundo Hemos ganado nosotros Creo Hemos ganado nosotros Creo Creo Madre mía Pues hemos salido victoriosos Pues nada chicos Hasta aquí el combate de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle un buen like al combate Porque creo que se lo merece Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos veremos con más Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Por el apoyo Por el soporte Y hasta la próxima Science Chao chao ¡Gracias!